Música Otra vuelta en Zelda Acabamos de conversar como... Caliente rato sobre temas bien interesantes Y acabamos de darnos cuenta que no hemos grabado Si, a ver, primero Tenemos que hablar del nuevo Call of Duty Porque es Call of Duty, porque todos los años sale Y porque vende carita Yo dije que el nuevo Call of Duty pronostico que va a estar muy bueno Si, yo también digo Primero que nada, le copió la weá A Battlefield 1 De la Gran Guerra Mundial Y van a ser puros Pendejos de 15 años hablando y todo Pero va a estar bueno Pero en su defensa, Call of Duty hizo primero Ellos lo partieron, ellos lo partieron Battlefield era como el futurista Y Call of Duty era como el del pasado Se volvieron los controles Pero, así que, si Le copieron en ese sentido Yo también le tengo fe, yo sé que lo vi y dije como Ya, sí, como el cinemático El weón, la guerra, weón Los horrores, la weón Como la típica weón Pero, ¿sabes qué? Así son los Call of Duty Bueno, no, sí Ha habido tanto tiempo entre medio De un Call of Duty Como antiguo Claro Como un... Como un... Han habido muchos shooters De Segunda Guerra Mundial En los últimos 5 años Se han sido todos malos No sé, ya El puta de Sniper No sé cuantito No sé... El arma No, el arma no Ya, pero el... No sé, el verdún Qué sé yo Entonces, como que... Es verdad ¿Cacháis? Como que hay uno como... No, y los shooters han estado evolucionando mucho últimamente Sobre todo los últimos han habido como... Sí Sí, pero lo que yo les decía es que yo creía que era... Era posible que en el Call of Duty nuevo llegaran a poner una modalidad que fuera como Battle Royale Sí Estilo como Battlegrounds Como... Estamos yendo a Battlegrounds Pero no... No va a ser como Battlegrounds porque es un juego aparte, ¿me cacháis? Pero que sea como estilo de que son 50 personas y el último que sobreguinan Sí, o sea, es que yo jugué el... O sea, tú juegas el Battlefield 1, los últimos Battlefield son así Son 100 hueones en un mapa, pero tú vas respawneando, ¿cacháis? Como por tu equipo Claro Lo que podrían hacer es, claro, ese estilo de como... Es como más hardcore, ¿cacháis? Es como el Counter Strike antiguo Cuando si te morí, cagaste ¿Cacháis? Hasta que empiece la ronda de nuevo Claro Entonces eso... Eso es bueno Es una lata, sí, porque el hueón que juega el juego así como... Como casual, como que le da lata, ¿cacháis? Porque querés estar jugando todo el rato Claro, porque si hay una modalidad nomás Claro, pero por otro lado es como, puta... Oye, si te morís, hueón, puta... Cagaste, ¿cacháis? Tienes que esperar media hora, tienes que ver a los otros hueones Claro Entonces, yo creo que si lo hacen, yo creo que te lo hacen Ojalá que lo hagan Lo otro es... Ponte tú... Estaba leyendo también Que están también entrevistando a los hueones Yo he escuchado que los shooters Tienen esa guada de que tú te haces cover Y te recuperáis la vida Como una mecánica culiada Se le pone la pantalla roja Con la pantalla roja Y te agacháis Y después te recuperáis Claro, y como que estáis vivos Entonces es súper fácil de ver Ya, porque en el Battlegrounds necesitáis medkits Sí, ya, pero... Y, 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 y... ¿Cacháis que... Es como... Con el medkit te recuperáis hasta cierta cantidad de vida No Igual si te hacen un... Un headshot cagáis Claro Pero para recuperar ese... Ese como 15% que te falta Ese 25% Tienes que tomarte como unos... Painkillers Y, y, y... Y eso es como... Se te recupera muy lentamente Claro Pa' hacerlo peludo Lo que hablaban, claro Lo que hablaban, claro Lo que hablaban era que... Ya no veían a ver más esa mecánica culiada del... De el... De el que se recupera, ¿cachai? Como que dijeron, no, este Call of Duty iba a ser como... Como los antiguos, po' cuan, puta Como... Tenía una barrita que se estaba acabando Y tenés que ir... Como teniendo medkits, ¿cachai? Como los chutes te haría hacer, po' cuan Claro Pero... Me gusta, me gusta, me gusta el no... Pero me gustó, me gustó eso Me gustó eso como... No, no te lo vueltas, puta madre Desgraciado Va a estar bueno, va a estar bueno Ojalá, ojalá Sí Y aparte que... Lo hace... Treyarch este año? Como que están turnando siempre Y es como... Sí, pues lo hace... Infinity War, después Treyarch Después el otro lo hace... Infinity War... La Gops La Gops La Gops es Treyarch, ¿no? Eh... Creo que sí O ese es... No sé ¿Sledgehammer? No Sledgehammer fue el último No, el último fue Black Ops, creo No, el último fue Advanced Warfare Ah, me da la vuelta, me da la vuelta ¡Explota! ¡Bien! ¡No! Hijo de la gran... No sé, no tengo otra técnica para hacerlo Pero es Treyarch Entonces... No es ninguno... No es ni el de los Black Ops No es ni Black Ops ni el de... More Warfare Sí, es el otro Treyarch, creo que Claro Bueno, en fin Pero lo que siempre han sido buenos son los Black Ops, cuño Sí Como que la gente... ¡Bien! Pero el último Black Ops de... ¿El último Black Ops como se fue en la ola? Fue en el espacio, ¿no? Es que tú han sido en el espacio No, no fue ese Black Ops No, el último fue el Advanced War, ese fue en el espacio No, pero el Black Ops último también fue en el espacio Ah, también, sí, sí Sí, sí, sí Ah, no, o el Ghost era... ¿Tenía Aliens? O algo así No, el Ghost fue el... El Ghost era en el espacio Han sido todos en el espacio futurista Sí, sí Pero... Eh... Me gusta que vuelvan al histórico Bueno, después de eso dijimos que para poder lograr eso del Battle como estilo Battle Royale iban a tener que necesitar un mapa muy grande Y yo dije que estaba haciendo muy de moda eso hacer mapas gigantes tanto que llegué a hacer una crítica Claro Porque pasó que con Zelda que tenía un millón de cosas por hacer por todos lados Los juegos como Jack & Lele Yugelele Yugelele Eh... Llegaron a hacer la crítica era que está tan grande el mapa que no hay nada que hacer Y también... Como que entre cada espacio había muchos huevos entre medio y nada Bueno, lo que hacen en Battlegrounds es que hay un círculo que ponean el mapa y el círculo se va achicando y aparece lateralmente y tú cada cierto tiempo te tenés que mover hacia el círculo Si Entonces el mapa se va destruyendo Ah, ¿no va como que va desapareciendo? Entonces en 20 minutos ya está ahí uno contra uno contra el último Es como el Bomberman Y si te caes afuera si te caes afuera del círculo empezás a perder vía Ya ¿Me cachai? Pero no te murís pero empezás a perder vía Es como... No sé si se acuerdan del Bomberman después de un rato como que la... como que sacaba el tiempo y empezó como a caer un bloque Se empezó a hacer como enano Si No, y requiere mucha estrategia porque tú te caes en la puntita del círculo y después te movís hasta la puntita del otro círculo Pero mi pregunta es ¿Ese círculo ¿Tú lo veís cuando...? Lo vi en el mapa Ah, ya Lo vi en el mapa Que buena Bueno, yo no me quería comprar el juego porque todavía está como en early access y todavía como que tiene alguna pifia no sé como que no... ¿Me pásica? Sí, pero he visto streamers también y... La semana pasada Hubo un video de la zorra o sea, según medio hubo una competencia de todos los streamers ¿En serio? Con una calidad para los undergrounds y como los desarrolladores para probar el juego Ah, así lo vi Hubo un torneo de todos los streamers típicos Puta, que la raja que la raja el weón que les vaya la zorra en esa weón como que... El weón dijeron como puta Estaba viendo ahora que el título weón de patrocnos y dijeron como ya ahora nos vamos a dar como... una semana y que nos vamos a tomar como unas vacaciones para como darnos un break porque no hemos trabajado en puta incesantes de que saliera un juego ¿Cachai? Como weón, la zorra a estos weónes como que la está yendo bien Es que la respuesta de la comunidad ha sido buena porque te metí a Twitch y te salen los 5 juegos más jugados todo rato si y puta es un juego es como... puta para mi es lo que yo le comentaba para mi Battlegrounds es como puta el juego como... cuando tú eres pendejo como que tú soñabas con un juego así como weón es bueno como online donde todos los weónes se maten y weón puede estar en un auto y ir atropellando weónes en el filete yo vi un video de un weón que estaba con una moto de ahí como que pasaba por arriba una casa la moto saltaba se pasaba por arriba la casa el weón se salía de la moto en el aire y weón caía como agachado y había dos weones y weón mata a los dos weones y weón dice como nooo weón le tira la moto no 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 el weón salta se agacha cuando va agachando le dispara en el aire el weón se agachado y los weón y los mata y el weón dice como weón soy un puto dios no si pasa en esa entretenido 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 es va de grabar la canción del bolero del fuego sabéis que tengo que hacer más seguido esto de anotar las cosas que hablamos durante como los periodos que no estamos grabando y es para hablarlo en el capítulo porque siempre hablamos cosas interesantes cuando no estamos grabando y cuando es hora de grabar hablamos prueba hora de grabar creo que te saqué tu vaso oye buena te aprendiste bolero de fire bolero de fire el bolero del fuego oye este weón un chick que se cree weón no entiendo de donde saca el fuego el weón como es un ninja tiene una deconaut da lo mismo de fuego diablo entonces chick es Zelda o no es Zelda no que Link era Zelda si weón quien es Zelda quien es Zelda DON'T CALL ME ZELDA quien es Zelda no pero es que este juego es demasiado confundidor quien es Zelda no entiendo quien es Zelda y tampoco entiendo si ganan el malo o ganando el fe del malo no entiendo nada quien es el malo verdadero el malo verdadero el malo verdadero es el malo verdadero cuando el malo se hace verdadero es una canción de de Hyrule de gracia good shot de gracia claro DARRUNIA DARRUNIA TETERERE TETERERE YOU'VE GROWN SO BIG este es el que tenis que rescatar a los goron o no? de la jaula si ganondorf ganondorf is causing trouble again he revived volvair pero es muy bueno porque podría esperarme y que matáramos al dragón juntos en vez de bueno pero que quiere salvar a su gente un día pero que los goron siempre yo voy para allá relájate los goron tiene como como menos inteligencia si como en un RPG es como los enanos son como los enanos son como los enanos son como los delfos son como los delfos es como medio hueones los goron es sueo no? el breath of the wire es lo mismo el pendejo que te sigue y lo tiras como en vez si pero bueno hay una parte como que jugar golf con la parte de los goron hay una parte donde podes jugar golf es chora esa veganica en todo caso de poder jugar como golf porque parais el tiempo y le peguais una opción y sumas momentum del golpe que le diste es chora en la parte de esos videos ahora están como saliendo menos hueón pero cuando empezó el juego como que tu veis unos videos y decís como hueón como mierda lo hicieron esa hueón como mierda lo pensé esta hueón me vi un video de un hueón que se me hace un dungeon de esos dungeons de la shrine chiquitita que donde al hueón le pega una hueá sale volando de ahí como que le pegan el aire de como que va con el escudo por arriba y se salta una reja mierda y onda llega la hueá y es como que se pase una también lo divertido es que de todas maneras alguien hizo osea tu hiciste algún daño de una forma que no se podía hacer que no se podía hacer si y en que puta si yo de hecho me paso una vez que yo paso por arriba una reja que como ni cagando no la idea que iba a salir por arriba esa reja y ya pues paso por arriba esa reja chau si porque ahora te caiste a los lados y no te paso nada porque estoy con el traje de fuego y y no solo eso sino que también un rato después te pesas entre daño un poquito pero si no te caí y es como que te derretió no no es que no esta como a nivel eso no es win win no entiendo como funciona no es como portakill no instakill no es como mario 64 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 la lava penca es como lava falsa no porque esta con el traje de fuego we que no es como mario 64 si no me paga si no me paga si bueno hay un traje de tela rojo pero es de fuego a quien estáis engañando de ahí no importa todo caso te acordais que en y es algo que descubria ahora cuando vi a alguien jugar en el Breath of the Wild cuando tu hacías el salto del escudo osea cuando te prendias el escudo en las patas como para hacer el snowboard saltais como que te dais un mortal en el aire que finalmente es un doble salto porque saltais y despues girais entonces en verdad ese salto es super largo en comparacion a un salto normal entonces hay mucho daño es que tu pudies pasarlo asi porque bueno vais corriendo el espacio es muy largo para que tu deis un salto pero si hacias el salto con el escudo llegais lejos y alcanzais si po en ese que se pasa la shrine que te dije hacias eso pero como que además le pegaba una agua en el aire como que hacias taz claro claro de ahí cada uno combina lo que quiere pero encontreis como muy obvio y nunca se me ocurro para speedruns obvio que tenis que hacerlo bueno claro a speedruns 40 minutos se nos han vuelto 40 minutos increíble todo un juego que pide todo caso tiene mucho ratolillo osea no a menos si no le he llegado no si no le he llegado porque el guatón todavía no hace la pega todavía no todavía no con la pega ya pero eh haga la pega me voy a comprar la switch algún día cuando tenga otro yo creo que cuando sacas peloton me lo voy a comprar sabes que este dungeon no me gusta nada no te gusta yo encuentro que es mi favorito yo encuentro que es muy fácil pero porque me lo se en memoria también si pero nunca fue difícil pero es que quieres te estoy comparando el dungeon con el templo de agua no 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 pero te quedas pegado ya pero porque uy a que pieza voy ahora por eso ya pero claro no pero aparte que no te quedas pegado por eso no porque el dungeon sea difícil sino que porque no no es por eso no es porque es enredado es porque también hay muchos hookshots que tu crees que llegais pero no llegais estoy todo el rato tratando si yo la primera es que el juego me pasa esa hueá como que igual ah pero me confundía como que llego a la hueá o no llego a la hueá si y después como que agarrae el doble y es como duh hoy que no llego hoy con esta hueá ahora llego es como bad information si es como mal si aonuma culiado el hizo ese dungeon es su culpa de hecho me llamó toda la ropa al gobierno de entrevista le dijo como hay algún templo de agua en Bretton the Wild y me llamó todo y llega y apuntan a aonuma y le dice como no él no diseño ningún dungeon así que no son todos buenos ah en serio si le digo así que aonuma gracias le dije como ya puta bacán que aonuma hizo el templo agua como que lo creo es una su me ríe mucho con lo que pasó con konami y maradona jaja siiii el para los que no para los que no saben de ese yo no lo che tampoco que paso lo que paso fue que maradona dijo como hey puta voy a mandar a konami porque sale mi cara en el pez y puta no hemos acordado nada en que pez en el ultimo pez en el ultimo pez salían los legendarios como el que choco es un jugador legendario y salía como la típica waki pero que salía como la cara de él pero salía como no 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 hombre la wea ya eh es que hay uno que también queda así como si como que ronaldo maldadona o no así maldonao una wea así jaja la cosa es que puta este weón dijo como hey voy a mandar a konami asi que puta nos vemos en la corte una wea así como terrible esto es lo de tío lo dijo en facebook si una wea muy informal si y esta semana salio que el presidente de konami vio a esta wea y onda viajo directamente hasta argentina a hablar con el weón y onda le ofreció plata obviamente ser el partner de konami en pez ser la cara de konami en pez le ofreció ser como la cara de pez embajador de pez en argentina pero la wea y la wea es que salia como puta konami le pagó una suma de dinero como undisclosure como puta como protegia bajo contrato como no se puede decir el valor cachai marabona es un chanta es un chanta es un chanta es un chanta de mierda quería pura plata pero bueno marabona ahora será embajador de pez probablemente saldrá en la portada no se ahí vamos a luchar pero es que ir a salir el jugatón culo no sabe que va a salir un evento konami konami le digo oye te traemos una maquina pa chinko y y y firmé con nosotros y marabona de joyas de haber sido el debería ser como en el los juegos de 2K1 en que 2K1 osea la portada cambia según donde comprar el eso también pasa en los pesos pasa? si puedes comprar la portada con alexi cance es que no es con en américa hay messi en europa es que es ronaldo pero es por regiones pero como en el último pez estaba vidal no se que estaban como los colombianos como sudamerica era como jamel rodrigui arturo vidal y tal fue buena esa nos meten a todos los mismos salvos igual es entretenido la portada de gallant da lo mismo si es como ya pero igual es algo si a mi no me da nada a mi no me da nada no pretendo comprarme un pez y tampoco me da por ir ni siquiera al arco pez ya nadie fue a pez ahora tú estás jugando fifa ehm si pero oye konami tiene el fox engine que motor sueldo oye no hemos hablado estaba pero usted ha cachado que hay como distintas versiones de la canción de este templo de bolero fire si no 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 de la canción que suena que están escuchando ahora esta como estos bombos si hay como una versión que fue como la primera versión que sacó de este juego un adaptador al trabajo que era como no no que era la canción era como tenía como unos cantos como árabe como una cosa así ah ya 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 y la verdad es que como que Nintendo como que se asustó porque fue como la guarda tentada no sé y como que dijo como ya puta vamos a hacer como un re-release del juego pero tú que la versión en japonés tiene como unos cantos en árabe pero la versión como norteamericana y como la europea tiene como los cantos en como esta ¿cachai? como esta versión que es como más misteriosa claro como que no en árabe pero hay algunas versiones que siguieron siendo con esa versión como sin parche ¿cachai? como que hay una versión especial que salió antes no sé y esa es como la edición coleccionista está ahí grichando los muros ahí sí que está como en el Doom 1 como en el... sí como en el Quake y mira si le pegáis si le pegáis con la flecha ahí se abre esa puerta y con eso puede agarrar todo el mapa en la cuestión pero me lo sé de memoria así que vamos a seguirnos y ya pero es que yo siempre lo pasé este primero antes que el de Forest entonces nunca pude agarrar el mapa a mí ¡ah! lo tenía en la flecha pero... ¡ah! la verdad que podía ser este templo sin hacer el de bosque entonces como que no... yo siempre hice el segundo el de agua ¡ay! muy bueno primero Forest y segundo agua pero bueno siempre hice eso mira que agua yo hice el de... creo que el del espíritu antes del de Shadow una o dos lo altera también mira o sea todo el terreno sí todo el terreno yo hice el Shadow primero antes que el de espíritu ¿no? porque el espíritu es el último o el espíritu es después del de... el espíritu es el último es del desierto es del desierto sí yo hice... yo hice... claro yo hice primero ese y después el Shadow ¡ay! no se calla nunca ¡hey! ¡buera! ¿cómo aplica ahí técnicas Pitbull? no sé ¿sí o no? caerse y agarrarse en el agua para no hacerse daño ¿no? también yo pregunté ¿se quedará ahí el resto de su vida? ¿por qué no le hablé? sí como que... como que... termina así como que le abrí la guaya y es como que... ¿qué hueá? ¿qué amor? ¿libertad? ¿what is life? me acuerdo en la guía y esto es como una escena de Metal Gear Solid 3 como en la escalera 1-3 compara... aquí estamos como dentro del volcán ¿cierto? ¿esto es como en Death Mountain? sí, dentro del volcán como... como en el cráter de Death Mountain claro lugar que todavía... que podría estar en el Breds of the Wild ¿un Tecrafo? ¿el Death Mountain sí está? sí, pues sí está, pero no... ah... no es como adentro del cráter ah... pero sí, yo estaba adentro del cráter o sea, de hecho hay algo adentro pero... hay una Coroxid no, pero... en algún punto sí está adentro sí, pues la pelea contra el... el lagarto o sea, el lagarto ¿es ahí? ¿el bis? ¿la bestia? el lagarto está adentro del cráter pero este está... abajo te decís claro no, es que este lo está abajo ¿a dónde está? ¿tú estás adentro del cráter? esto es en el cráter ¿abajo del fuego? otra vez, dale wey ya, entonces cuando peleas con la bestia está ahí arriba de esto claro sí, sí eso no no sé ¿qué importa? ¿por qué quería entrar al cráter? pues estamos en el cráter ahí donde tú decías oye, pero pisaste el suelo y no te quemaste eso es el cráter esto parece el nether oh, igual sí, ¿verdad? nether de minecraft tú estás diciendo sí, parece una fortaleza de nether sí, ¿verdad? sí, ¿verdad? muy floqué esta ruta pero mira, si yo me caí... aquí está el cráter ah, ese es el cráter, cráter ahí para abajo si te caíste se caí la ratio está ahí hasta el fondo y después para arriba también tenías cosas oye, en el próximo año les deseo jugar chau más cráter más cosas entrar al cráter vamos a entrar al cráter if you know what I mean ok nos estamos viendo uy, un pequeño largo el capítulo chau